Germán Vargas Lleras calificó de, inaudita, la postura de Colombia ante el asilo de Edmundo González. ¿Qué seguridad podríamos brindarle? El dirigente político cuestionó que la Cancillería colombiana dijera que iba a gestionar el asilo político del líder de la oposición venezolana en Colombia. Después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunciara sobre la salida del candidato presidencial de la oposición de Venezuela, Edmundo González, quien pidió asilo político en España tras una orden de captura emitida por las autoridades del vecino país. Las críticas al comunicado del gobierno colombiano no se hicieron esperar. Uno de los líderes políticos que cuestionó la posición del Estado frente a este nuevo episodio en la crisis política de Venezuela fue el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien señaló que no hay motivos suficientes para que Colombia continúe en su posición neutral frente a la alerta de fraude electoral de las pasadas elecciones del 28 de julio, donde la justicia venezolana reconoció la victoria del dictador Nicolás Maduro en dichos comicios. Mientras el canciller Luis Gilberto Murillo no descarta que Colombia de asilo a Edmundo González, presidente electo de Venezuela, este finalmente obtuvo el asilo del gobierno de España, difícil que algún día pueda volver a su país. Y Colombia es el único país que sigue en consultas. Inaudito, escribió Vargas Lleras en su cuenta X. Adicionalmente, el exfuncionario recordó que el canciller Luis Gilberto Murillo había mencionado la posibilidad de que el país otorgue asilo político no solo a Edmundo González, sino también a la líder opositora María Corina Machado, por lo que interrogó sobre la seguridad que tendrían estos dirigentes en territorio colombiano. ¿Se imaginan qué seguridad podríamos brindarle? Preguntó Vargas Lleras en las redes sociales. Esta no ha sido la única crítica que ha lanzado el exvicepresidente frente al gobierno Petru y su posición frente a lo que acontece en el vecino país. El pasado 31 de agosto, también en su cuenta X, Vargas Lleras advirtió que la demora del gobierno Petru en tomar postura frente al posible fraude cometido por el régimen de Maduro, podría derivar en el reconocimiento de la victoria del dictador. Han pasado 33 días y el canciller Murillo sigue en consultas. Me preguntó, ¿a quién le estará consultando tanto? ¿Cuánto tiempo más soportaremos esta vergüenza mundial? O como me temo, pronto terminaremos reconociendo el triunfo de Maduro, comentó Vargas Lleras en sus redes sociales. También, en un video publicado en esta red social, el líder político recalcó que, hasta el gobierno de Brasil, liderado por Luis Inácio Lula da Silva, ha manifestado su rechazo a la violencia que se presenta en territorio venezolano, por lo que mostró su decepción ante la postura del gobierno colombiano en este asunto. ¿Cómo entender que hasta Brasil y Lula da Silva hoy repudian la dictadura en Venezuela y nosotros seguimos vacilantes? Tanta tardanza indica que vamos para allá. De este gobierno nada distinto puede esperarse, puntualizó. Lo que dijo la cancillería sobre el asilo de Edmundo González en España. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia lamentó que el líder opositor haya salido de Venezuela, pero hicieron referencia al supuesto acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y España para la estadía del dirigente en el país europeo, algo que fue desmentido por el gobierno español. El gobierno colombiano lamenta la salida de Venezuela a Edmundo González. Destaca el acuerdo de los gobiernos de España y Venezuela para garantizar el asilo político en cumplimiento de la Convención sobre Asilo Diplomático adoptada el 28 de marzo de 1954, señaló la cancillería en un comunicado. De igual manera, la cancillería reiteró su mensaje al régimen de Nicolás Maduro y a la oposición para que se puedan realizar nuevos diálogos, con el fin de que se resuelvan las graves denuncias que existen en contra del régimen por, presuntamente, cometer fraude durante las elecciones presidenciales en ese país. Colombia reafirma que el proceso político en el hermano país y en cualquier país de las Américas deben estar rodeados de plenas garantías. Una vez más, Colombia propugna por el diálogo para construir un acuerdo que asegure la paz política en el vecino país, concluyó la cartera de relaciones exteriores.